hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial soy Sonia estamos en a que saben las nubes photography y hoy vamos a hacer la edición completa desde el principio hasta el final de la fotografía que creábamos en el vídeo tutorial de la semana pasada y es esta que podéis ver a la izquierda nosotros lo que vamos a conseguir después de trabajar con lightroom y un poquito más tarde con photoshop es la fotografía que veis a la derecha así que vamos a empezar en un segundo preparados que os voy a contar incluso hasta las cosas que pensé que no os iba a contar de lo que he hecho de la edición antes de comenzar con la edición de la foto en lightroom siempre empiezo mi edición en lightroom digamos que hago los ajustes más gordos y después todo lo que quede por hacer lo hago en photoshop pues antes de comenzar con la edición lo que tenemos que hacer es mirar bien la fotografía pensar qué es lo que queremos conseguir la visión que nosotros queremos transmitir con esa imagen y qué es lo que realmente tenemos por ejemplo en esta fotografía a pesar del reflector que puse en el reflector que puse en el lado derecho toda la exposición del lado derecho está algo bajita así que en general voy a aumentar la exposición globalmente pero también en el lado derecho de la fotografía y después quiero que os fijéis en una cosa que es muy interesante bueno es fastidiosa pero es bastante interesante fijaos en toda esta zona de las manos y también del cuenco este cuenco tiene un color crema clarito pero no es ni muchísimo menos tan amarillo como se ve en la imagen sabéis por qué ha pasado esto porque el suelo de mi cocina donde yo estaba haciendo la foto es de unos azulejos color digamos caramelo la luz entraba por la ventana que yo tenía aquí la luz entraba directamente se reflejaba en el suelo y lo que ha habido en el cuenco y en la parte baja de las manos es contaminación del color del suelo contaminación de color así que es importante que esto también lo corrijamos una vez que hemos visto nuestra fotografía que la hemos analizado pues vamos a ver cómo podemos corregirla lo primero voy a hacer el recorte y voy a enderezar la porque si os fijáis el bol está algo torcido y quiero que quede derecho lo primero recorte ver vamos a hacer un recorte de 5 por 7 por ejemplo y voy a centrar por supuesto la voy a enderezar lo primero y voy a centrar por supuesto la atención en en el bol con los fresones mirad estoy utilizando ahora mismo como plantilla de recorte la de la regla de los tercios por eso aparece esta plantilla así así que bueno voy a subirla un poquito más para que el bol más o menos quede centrado en la línea inferior de la regla de los tercios y también voy a abrir algo más el recorte mirad aquí se ve parte del pantalón luego lo vamos a arreglar no pasa nada incluso vamos a abrir un poco más que por supuesto quiero que salga también parte del escote que va a quedar bien y más o menos posiblemente así estaría bien dejadme un segundo aunque parezca una tontería el recorte no es ni mucho menos una cuestión que haya que tengamos que hacer muy rápidamente y olvidarnos de ella sino todo lo contrario es que hay que mirarlo muy bien porque el recorte lo que nos está dando es la composición final de la fotografía así que es importante que tomemos nuestro tiempo en hacerlo bien yo creo que ahí puede ir bien si puede estar bien así una vez que ya tengo hecho el recorte y que he enderezado la fotografía me veía el panel de los básicos creo que el equilibrio de blancos está bien no lo voy a cambiar sí que voy a trabajar luego con esto con la contaminación de color de la que os hablaba aumento un poco la exposición porque la veo bajita así puede estar bien no un segundo que la bajo ya está vamos a aumentar también ligeramente el contraste que le va a dar vidilla a la imagen en 10 vamos a dejarlo es mejor que en light room vayáis haciendo ajustes más más ligeros que no se noten tanto porque después vamos a afinar lo mucho más con photoshop por lo tanto hacemos una edición del gordo de las cosas que nos vayan molestando más normalmente este es el flujo de trabajo que yo sigo comienzo con el recorte después paso con el equilibrio de blancos perdón paso al equilibrio de blancos después exposición contraste todas estas cositas las sombras también las voy a abrir un poquito porque veo que toda esta zona está algo oscura la zona de de los fresones y la claridad la voy a aumentar también ligeramente sin pasarme y ahora vamos ya con vamos a ir afinando un poco primero me voy a ir también a correcciones de lente que es otra de las cosas que suelo hacer voy a activar las correcciones de perfil no la aberración cromática porque este objetivo no me da aberración cromática pero mirad como si que hemos quitado algo de viñeteo después ya lo vamos a poner eh pero a nuestro gusto y nada más vamos a seguir por aquí con los básicos que ya los tenemos hechos vamos a empezar a crear unos filtros graduados que nos permitan corregir más la iluminación esta parte la vamos a aclarar toda la parte derecha de la fotografía y vamos a quitar esa contaminación de color que que aparece toda la parte inferior de la imagen creamos un nuevo filtro doble clic para ponerlo todo a cero y seguramente hasta aquí estaría bien simplemente aumentamos la exposición bien un nuevo filtro y ahora este desde abajo hasta aquí porque lo hago hasta aquí todo esto va a tener esta esta es la transición esta va a ser la graduación de la transición entre el filtro y la zona donde no hay filtro veo que los brazos tienen también una temperatura algo más cálida que no me convence así que por eso he hecho he creado el filtro hasta aquí y voy a enfriar la temperatura mirad cómo va cambiando ya incluso algo más que ocupe toda la superficie de la piel porque si no va a quedar raro mirad sé que estoy enfriando mucho mucho la temperatura pero según mi ojo lo veo bastante mejor así y un último filtro seguramente para equilibrar la luz un poco más voy a bajarla de aquí pero ligeramente doble clic en la palabra efecto y una cosita de nada una cosita de nada así estupendo una vez que ya he hecho los ajustes más grandes en cuanto a luz en cuanto al recorte después voy a trabajar con el color bueno voy a hacerlo algo dentro de aquí de lightroom vámonos a la saturación de los rojos porque están excesivamente saturados para mi ojo y voy a bajarla ligeramente si me paso por supuesto los voy a dejar a los pobres hechos un asco un poquito le viene bien ya está una vez que he hecho todos estos arreglos todos estos ajustes lo que voy a hacer es abrir la imagen en photoshop y voy a seguir trabajando con ella y ahora es cuando viene eso que os dije que no os iba a contar pero que os voy a contar lo primero que voy a hacer ya estamos dentro de photoshop como veis y lo primero que voy a hacer aquí es convertir esta imagen en un objeto inteligente porque voy a trabajar con el filtro licuar y cuando trabajamos con un filtro como el filtro licuar es conveniente que podamos luego una vez aplicado el filtro acceder de nuevo a él para hacer posibles correcciones por lo tanto pulso botón derecho de mi ratón convierto en objeto inteligente y una vez que tengamos ya esta foto como objeto inteligente nos vamos a ir a abrir el filtro licuar que está aquí y os voy a contar lo que voy a hacer con el filtro licuar voy a darle algo más de una forma más agradable a los fresones poquito poquita cosa porque ya que estamos aquí lo voy a hacer pero sobre todo lo que voy a hacer va a ser mover las rayas de la blusa las voy a meter hacia adentro y por una razón las rayas lo que están haciendo es marcar muchísimo la delantera y lo que quiero es que no se marque tanto que parece que hay demasiado volumen vamos a quitar un poquito de volumen nada más para que no llame mucho la atención y esta es la parte que no os pensaba contar pero os la cuento de todas maneras porque este es el tipo de cosas que a lo mejor nadie cuenta pero que se pueden hacer por supuesto en las fotografías voy a tomar esta herramienta que es la primera que aparece en la barra de herramientas de la ventana del filtro licuar es la herramienta de formar hacia delante si no conocéis el filtro licuar pues os aconsejo que lo miréis bien porque es un filtro que para fotografía culinaria nos puede servir muchísimo y voy a empezar a trabajar mirad una vez que movemos las rayas estas rayitas de la blusa es que ya estamos quitando ahí me he pasado es que ya estamos quitando bastante volumen y en este lado voy a hacer lo contrario esta la voy a llevar para acá y esta la voy a llevar para acá y fijaos si es que hemos quitado ya un montón antes y después esto lo que quería hacer esto lo primero que quería hacer y ahora eso sí voy con los fresones vamos a hacer este fresón algo más llenito sin pasarnos este también ligeramente este también y este también ya está antes y después ok ya tengo mis cambios hechos el segundo cambio para preparar digamos el lienzo sobre el que vamos a seguir trabajando con photoshop es esta zona del vaquero que se ve todavía y que molesta bastante voy a clonar la para ello abro una nueva capa vacía tomo la herramienta tampón de clonar de este tamaño incluso un poco más grande voy a seleccionar esta zona y vamos a clonar por aquí por aquí no queda ahí muy bien bueno no importa esto casi casi no se ve dejadme que corrija esta línea intermedia que se está viendo y que no me gusta vamos a ver si lo podemos hacer así vale no ha quedado mal no es que se vea mucho pero no ha quedado mal mirad antes y después ya hemos quitado toda esa parte del vaquero y a ver qué vale mejor muy bien venga vamos a continuar ahora que ya tenemos nuestro filtro licuar hecho ya hemos solucionado el tema de que se veía el vaquero y a continuación voy a comenzar corrigiendo un poquito no corrigiendo pero sí haciendo algunos pequeños cambios en la iluminación de momento lo que quiero es tener algo más de contraste y hay una cosa que yo hago muchísimas veces cuando abro una fotografía y es abrir una capa de curvas y cambiar sin tocar absolutamente nada cambiar el modo de fusión a luz suave lo que nos permite esto es crear más contraste y darle un plus al color en nuestra fotografía por supuesto ahora mismo es exagerado os recomiendo que llevéis la opacidad a cero y que después la vayáis aumentando ligeramente vamos a dejarla por ejemplo en 30 no estaría mal ya sé que los fresones están demasiado saturados no os preocupéis porque vamos a seguir trabajando luego con ello y a continuación voy a hacer una especie no de viñeteo pero sí que voy a oscurecer esta parte de arriba y esta parte de abajo para centrar más la atención en las fresas para ello voy a acudir otra vez a una capa de curvas que la verdad es que a mí me encantan las capas de curvas bajo la curva en los tonos medios para oscurecer tampoco demasiado voy a cambiar la máscara que es una máscara blanca la voy a convertir en una máscara negra y ahora voy a trabajar con un pincel blanco muy grande como este que veis ahora mismo para oscurecer toda esta parte oscurecer toda la parte baja y seguramente algo más el lateral mirad antes y después creo que hemos centrado bastante más la atención en el cuenco en el cuenco de los fresones perdón y ha quedado mejor a continuación hay una cosa que me está a mí molestando mucho y esa saturación del rojo así que nos vamos a ir a utilizar una capa de corrección selectiva del color y si en los rojos subimos el porcentaje de cian vamos a desaturar el rojo tal y como estáis viendo ahora mismo vamos a ver si bajamos el amarillo y pues tampoco porque no me gusta porque entonces se ponen ahí no quedan bonitas las fresas así es que lo veo bien hay otra cosa que también quiero enfriar el equilibrio de color de la fotografía en los medios tonos nada más para enfriarlo pues lo llevo ligeramente más al azul me parece que queda mucho más atractivo así que el azul de la blusa y de las uñas se intensifica un poco más y por último no quedaría nada más que hacer que crear los fresones me siguen pareciendo hay como demasiado contraste hay demasiado color y quiero que la imagen sea más suave uno de los métodos mejores que conozco para crear un punto de luz pero no una luz muy potente o muy brillante sino una luz mucho más cremosa es utilizar una capa nueva y vacía como la que voy a crear ahora en la que vamos a pintar con un pincel una zona blanca lo vais a ver ahora mismo y vamos a cambiar el modo de fusión a luz suave perdón que conseguimos pues conseguimos centrar la atención en el fresón que quede más brillante más luminoso pero también que la luz sea muy 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 cremosa más que si lo hiciéramos con un aumento en los tonos medios por ejemplo en las curvas a mí me gusta mucho este método tenemos aquí como color frontal el blanco y ya vamos a pintar con un pincel ahí en blanco perfecto un poquito más grande estupendo fijaos que estoy utilizando un pincel muy suave completamente suave y una vez que lo tenemos así cambiamos a luz suave ahora mismo por supuesto como la opacidad está al 100% pues el efecto no es nada bonito pero vamos a llevarlo a cero por ciento y lo vamos aumentando ahí me he pasado y está bastante mejor mira es que esta luz que se crea con pintando en blanco es fijaos es que está hasta el color está como ligeramente más cremoso vamos a ver por supuesto ya sabéis siempre os lo digo que dos ediciones nunca salen igual esta es la edición de la fotografía es esta verdad es esta mirad tiene un foco de luz bastante más potente aquí porque el color además el rojo está mucho menos saturado y la temperatura de color en el resto de la imagen es bastante más fría así que venga vamos a ver si conseguimos algo más parecido vamos a enfriar la temperatura de color en equilibrio de color vamos a enfriarla todavía un poquito más y es que tampoco lo que me quiero pasar bueno así este punto de luz vamos a aumentarlo también y yo creo que así ya estaría bastante bastante parecido a la primera edición que yo os enseñaba aquí la tenemos bueno habéis visto que ha sido sencillo y que primero hemos trabajado con lightroom después hemos trabajado con photoshop en lightroom hemos hecho lo gordo en photoshop hemos hecho ajustes que se hacen mejor aquí que no en lightroom y que hemos dado los últimos toques para darle un poquito de personalidad a la fotografía pero nada más espero que os haya gustado este vídeo tutorial por supuesto uy perdón que es que me voy esperad a ver si que me molesta esto ahí tan gordo sí espero que os haya gustado el vídeo tutorial por supuesto vamos a seguir con vídeo tutoriales de este tipo de creación de una fotografía desde el principio desde la idea como veíamos la semana pasada hasta su finalización con la edición vamos a seguir con ellos así que si no estáis ya suscritos al canal suscribíos y así estáis al tanto de todas las novedades si os ha gustado el vídeo tutorial dadle al me gusta os lo agradezco muchísimo muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene